¡Hola amigos de YouTube! Estamos aquí con un nuevo video para nuestro canal Mina Vlogs y como pueden observar nos encontramos en un pequeño parquecito la verdad que está muy bonito, allá están los columpios al otro lado están los toboganes, como pueden ver son las 6 y media de la tarde, ya casi noche la verdad que está muy bonito, hay como 3 niños jugando porque obviamente ya es tarde, la verdad que es tarde pero yo quise venir a grabar un poquito de este hermoso parque, la verdad que me gusta y pues observen amigos de día me imagino que esto se llena aparte de que se llena en este lugar hay internet algunos vienen a estudiar, a jugar y... no es canasta yo pensé que le iba... quiero ver entonces sí fue canasta bueno amigos, este video es corto pero si te gustó el video deja tu like, comenta y comparte nuevamente nos vemos hasta la próxima